Existen carpetas de investigación, pero no en contra del presidente Calderón, sino de García Luna. Hay, ya lo mencioné, incluso una denuncia del Gobierno de México en Florida por cerca de 700 millones de pesos, perdón, de dólares, sí, atribuida a él, a su grupo. Eso está ahí. Y también la Fiscalía tiene abiertas investigaciones. Sin embargo, pues creo que las autoridades están esperando el resultado de este juicio de Nueva York. Gracias por ver el video.